Música 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 Vamos a ver Voy a realizar algo con que se me montaño Música 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me toro acá. Es la mitad. Es la mitad. Es la mitad. ¡No te caigas, amo! Debemos subir a la torre. Tengo un mal presentimiento. Conforme nuestros héroes subían las escaleras, un frío terrible les heló los huesos y el sonido de la forja se apagó. Se hizo el silencio. Demasiado silencio. Entonces, oyeron la voz. ¡Qué voz, qué voz! ¡Esto no tiene buena pinta! ¡Es de noج! ¡No hay mucha voz! ¡No hay mucha voz! ¡Hay mucha voz! ¡A la mierda! Conforme nuestros héroes subían las escaleras, un frío terrible a los clausos. ¡Esto no tiene buena pinta! ¡Debemos llegar a la cima! ¡A la mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Aló! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer peligro! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer peligro! ¡Vamos a hacer peligro! ¡Estoy empeñado! ¡Que me la ve imposible! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 Vamos a jugar. Estor a esta, duro. Qué calidad de pasar fuego al hecho. Al desvanecerse en el mar, el viejo rey, o lo poco que quedaba de su alma humana, quedó en libertad. Los artefactos restablecieron lentamente el equilibrio del mundo. La vida y sus alegrías volvieron al reino. En primavera fue elegido un nuevo rey. El nuevo rey ofreció recompensas a nuestros héroes. El caballero rechazó convertirse en el capitán de los hombres del rey. En vez de eso, cumplió por fin los deseos de su padre y se dedicó a su otra pasión, la comida y la cerveza. Pasó a ser el proveedor real de cerveza. A la ladrona le ofrecieron riquezas más allá de su imaginación, pero sintió añoranza por volver a las ruinas del bosque. El rey le concedió su deseo y le dio poder sobre el bosque, donde la vida regresó lentamente, recuperando su antiguo esplendor. En cuanto al mago, por fin entendió que el camino hacia el éxito no tenía nada que ver con el hechizo de bola de fuego. No estaba seguro de qué era, pero desde luego salvar al rey no sirvió de ayuda. Tras estar casado durante unos años con una dama llamada Margaret, ella dio a luz a trillizos. Un momento encantador, muchos dijeron. Tampoco sabemos si el padre sintió orgullo, vergüenza o las dos cosas, cuando todos sus hijos aprendieron el hechizo de bola de fuego antes de cumplir un año. Pero pese a todo, fueron felices y comieron perdices. ¡Gracias!